Este asombroso meteorito... Muy pero muy buenas noches tengan todos ustedes aquí comienza el reporte de Escomulada en su edición de día jueves Soy Leo Lagos y me acompaña el Noche del Curi Bienvenido No, Nacho, me mato por poner cierta mínima eficientidad Pero hay que generar un equilibrio Vos sos conductor loco, yo soy conductor cuerdo Vos sos conductor feo, yo soy conductor lindo Tiene que haber de las dos cosas Soy conductor alto, yo soy conductor bajo Sí, lo reconozco Soy el lampiño, vos sos el felpudo humano Soy el felpudo humano, exacto Yo tengo que traer un poco... Yo era el feo ¿Sabés qué es lo que me molestó? Yo soy el feo, es más Ahora, si vos te consideres lindo ya es un poco grave No, comparado contigo simplemente Ah, está, está, está Cosas feas, cosas lindas Eso es lo que hay en este resumen noticioso Que son los titulares del reporte descomunal Cuando volvemos, lo desmenuzamos todo Lo desborrugamos acá y hablamos de eso ¡Justicia! En Argentina la justicia dictó sentencia Por el caso Cromañón En el que murieron 192 personas Cuando se incendió la sala Donde daba un recital el grupo Callejeros Los miembros de la banda fueron absueltos Lo que demuestra que la justicia además de ciega Es sorda ¡Fútbol! Liverpool enfrenta en Cusco al esquipo cienciano Por la Copa Sudamericana Si los negros y azules ganan allá en la altura Será considerado un verdadero cuscazo Porque la verdad que hay que ser muy perro Para perder de local en la altura Perro cusco Muy perro cuscazo ¡Escantado! ¡Atleta! Siguen los escándalos Por la atleta Semenya Que robó a todas en Berlín Ahora será sometida a exámenes Para determinar si Semenya es una mujer O si se trata de un hombre ¿Qué duda cabe de que es una mujer? Si a la demás le ganó por terrible pedazo Algo de esto y alguna cosita poca Pero a algún nivel Hoy en Reporte Descomunal Héctor Perry del Mundo ¡Uníos! Saludos a Jorge Corona Que tiene humor Y ahora le doy el paso Le cedo el paso A el señor Inés Securi La Intendencia de Montevideo Eliminó de todas sus dependencias El timbre para las peticiones De acceso a la información pública Ahora hay que aplaudir fuerte Y gritar ¡Ahí hay alguien! ¡Pero información! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ahí hay alguien! ¡Ahí hay alguien! Ricardo, yo no comparto ese chiste Que fue Ignacio de Curia Siguiendo con nuestra querida Y amada Intendencia Ahora obligará a los ómnibus A tener paneles electrónicos dinámicos Que informen de su línea y destino Al frente y a los costados del vehículo Los paneles electrónicos dinámicos Estarán más a tono Con los actuales horarios dinámicos Esto es ¿Qué pasan cuando se les antoja? Según datos divulgados por el Banco Central En julio Los depósitos del sistema bancario uruguayo Llegaron a 14.000 millones de dólares Casi el mismo monto que había antes de la crisis de 2002 El presidente del Banco Central Tuvo ganas de decir Huiar Fantástico Pero por suerte se aguantó Siguiendo con las noticias financieras El Banco República Acordó con sus funcionarios La posibilidad del cobro de un decimoquinto sueldo Las autoridades explicaron que era eso O ampliar las bóvedas de las cajas fuertes No saben dónde meterlo La bóveda de caudales de McPathen Vamos a seguir con más noticias Tres funcionarios de la dirección de meteorología Fueron sancionados por haber seguido temprano Aquel 23 de agosto de 2005 Lo que impidió que alertaran a tiempo El famoso temporal Los funcionarios se defendieron Diciendo que se fueron antes Porque se venía un temporal tremendo Si los agarraban las calles iban a salir volando Son seres humanos Claro, está bien Yo en el temporal me voy Claro Hay que evacuar antes ¿Cómo se van a ir después de que se llegó? Víctor Rossi reiteró ayer en el Parlamento Que el mausoleo de Artigas No se transformará en un estacionamiento La bancada del Frente Amplio anunció Que en ese caso Deberán cambiar una de las frases Que habían elegido Para colocar en el lugar Que rezaban Lugares por hora, por día o por mes Se lo escribieron Igual que las otras Sí, sí Fue el de la más a la arañada Vamos a tener más historia Pero no me quiero adelantar Los futbolistas Jonathan Blanes y Sergio Orteman Pretendidos por Peñarol Finalmente no firmarán contrato Se desconocen las razones Porque dos destacados deportistas No querrían entrenar Con un técnico como Julio Rivas En un club como Peñarol No, no, no Esperen, ya se me ocurrieron dos razones Mañana comienza a exhibirse en los cines La película uruguaya Maldía para pescar De Álvaro Brechner Para traernos todos los detalles Sobre este estreno Tenemos a nuestro cronista De espectáculos Jean-Luc de Morón Vamos con su tape de presentación Corriste al pelo Estudio le monde du cinéma Et du croissant avec Jean-Luc de Morón Oh la la Jean-Luc, estamos al aire Jean-Luc Ujú ¿Cómo estás, Leo? ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿De dónde venís, Jean-Luc? Vengo del preestreno de la película Mal día para pescar Jean-Luc, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Sí ¿Esto que estás haciendo es la caracterización de un borracho? No, no Esto es la caracterización de una persona que acaba de dejar de emborracharse Que ya no está más borracha Se te está yendo, se te está yendo Bueno, menos mal que llegaste Veo que tuviste tiempo entonces para tomar algo en el estreno ¿Qué te pareció la película? Bueno, es una película que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas Ajá, y nos podés decir algo más concreto Digo, buenas, malas, entretenidas, divertidas, aburridas, largas, cortas Por eso que tiene cosas buenas y cosas malas es despareja ¿Se entiende? ¿Despareja en qué sentido, Marco? Vamos a ver ahora unas imágenes y vamos a ver si entendemos un poco mejor esto Bueno, vamos a ver entonces el tráiler El campeón desafía a quien se anime a subir al ring y resistirle tres minutos Mi novio va a pelear con el campeón Usted sabe que eres un novio, señorita Si yo fuese un tipo inteligente de verdad y un periodista de cuarta Pensaría que todo esto es una farsa Bueno, parece interesante Jean-Luc Es muy interesante, sí, yo te digo, un poco despareja Pero sí, muy interesante Jean-Luc, estamos al aire Sí, 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 sí Yo sé que vos trabajaste muchos años en radio, en esta televisión Tenés una botella, mamá Ah, bueno, perdón No, es que como estoy un poco borracho no me di cuenta No se nota Bueno, eh... Sí Vimos el tráiler, espero tu comentario entonces de la película Sí, bueno, es una película que básicamente trata sobre un grupo de personas Que se reúne para presenciar un acontecimiento que va a cambiar para siempre el curso de sus vidas Ajá, y no podría ser un poco más específico, o sea, que es lo que pasa para cambiar el curso de sus vidas No, es que eso vendría a ser el nudo de la cuestión Es el nudo del asunto, digamos Sí, entiendo que es el nudo, pero no podés contarnos algo que sea, no sé, algo que hayas visto Aparte de lo del tráiler, alguna escena que te haya parecido memorable, algo para recomendar a la gente Por favor, Jean-Luc No, no, yo vi el tráiler solamente No, la película no, no la vi ¿Pero cómo que no viste la película? No me dijiste que venías del preestreno No, sí, pero... ¿Por qué te pensás que va la gente a los preestrenos por la película? No, va para tomar y emborracharse después Pero... Esto es terrible Sí ¿Y vos me decís que solo viendo el tráiler te alcanza para decir cómo es la película? Sí, 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 con ver el tráiler ya me alcanza Es más, te puedo hacer toda la reseña de la película Había en el tráiler un hombre, ¿verdad? Había un hombre, sí ¿Había una mujer? Había una mujer ¿Había un luchador, puede ser? Sí, por lo que sea, hay un luchador, sí Claro, bueno, entonces puedo decir que es una película que trata sobre un grupo de personas Que se junta para presenciar un acontecimiento que va a cambiar para siempre el rumbo de sus vidas Una película un poco despareja Es lo mismo que había dicho al principio Jean-Luc de Morón, volvé a la fiesta Que veo que sos más útil ahí que acá Pues porque estoy un poco borracho Bueno, pues Jean-Luc de Morón, el hombre de los espectáculos Nacho, por favor, no te pierdas este momento Uno de los mejores momentos del programa Ahí está Ay, no, no llegamos a verlo No llegamos a verlo Con más información, Ignacio Alcuy El presidente de Antel dijo en el Parlamento Que el ente seguirá apoyando a la boxeadora Cris Namuz Quien a principio de mes fuera noqueada por la colombiana Lely Flores Pero está monitoreando su imagen Concretamente en estos momentos están intentando determinar si el bulto que tiene en la cara es la boca o la nariz Una de las mayores exponentes del deporte nacional Sí, así estamos Mira, no te golpeo nomás Porque tenemos que ir ya a la... Son cinco corredores que están disputando la carrera más importante del año Mujica, La Calle, Bordaberri, Rodríguez, Mieres Todos quieren ganar corriendo una sola vuelta Y harán lo que sea por subirse al lugar más alto del podio Repartija 2009 La primera vuelta Elegí bien lo que pones en el sobre Que vamos a bailar cinco años con el ganador de esta carrera Hola, está Leo, reparte de quién El candidato del partido colorado, Pedro Bordaberri Bordaberri manifestó que no le parece bien que se hagan debates entre candidatos Porque los políticos van y se insultan un rato Los canales suben el rating Pero los electores no forman opinión Bordaberri propuso que en su lugar sería mejor grabar un día normal de los candidatos con micrófonos ocultos Nos enteramos como es todo Vamos a continuar en filas coloradas Porque el ex intendente de Maldonado y ex ministro de turismo, Benito Stern Confirmó su respaldo a la candidatura de Pedro Bordaberri El candidato colorado aceptó el respaldo Siempre y cuando siga la costumbre de Vamos Uruguay Y recortó su nombre a Benito El candidato del partido nacional, Luis Alberto Lacalle Continúa preocupado por ese tema que tanto lo asesiona Que es el debate con Mujica Respecto dijo lo siguiente Y creemos que el debate debe ser Sin que esto implique otra cosa que distinguir Las funciones Entre candidatos a presidente Y entre candidatos a vicepresidente En nuestro caso El doctor Larrañaga para nosotros es algo más que meramente el candidato a presidir el Senado Es un colaborador que va a estar presente y al lado nuestro en toda la gestión de gobierno Pero del punto de vista de las jerarquías constitucionales El senador Mujica El doctor Pedro Bordaberri Pablo Mieres Y quien habla Aspiramos al cargo máximo Y esa es la comparación que debe hacerse Pará, 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 pará un poquito Dijo Mujica Bordaberri Pablo Mieres Y quien habla que era él No me cierra Por las dudas voy a sacar las dudas Ustedes disculpenme Sé que estamos al aire No voy a hacer una llamada Yo me tengo que sacar las dudas Permiso Sé que estamos al aire Pero... Hola Hola Raúl Rodríguez Sí, con él habla Raúl, ¿estás bien? Sí ¿Te sentís bien? ¿No tuviste ningún percance de salud? No, no, no Al contrario Me siento muy bien Pero Raúl ¿Seguís con la pretensión de tirarte a las elecciones nacionales por el Partido Asamblea Popular? Por supuesto Acá estoy recorriendo todo el interior del país Porque sé Perdoná que te moleste Sé que estás en muchas actividades Pero como hace como un mes Que ningún medio habla de vos Ni aparece una foto tuya Ni declaraciones Ahora estaba viendo justo al Kuki Que quería hacer debate con todos los presidenciales Y ni te nombró Y dije Capaz que le pasó algo No, todo lo contrario Por suerte estoy vinito y coleando Y le voy a decir una cosa A ver Vamos a hacer algo Vamos a recordarle A la calle que es esto Que estoy vivo Que estoy existo Y que estoy, digamos En las mejores condiciones ¿Qué le parece? Si lo Yo lo invito a debatir conmigo ¿Verdad? Porque es la manera De que él va a tener que contestar Va a tener que tomar nota De que existe otro candidato también ¿Verdad? Y que no está muerto ¿Y le podría ser una condición O le decís donde quiera y cuando quiera? Pero por supuesto Porque aparte Él quiere un guapo ¿No? Sí Es vecino mío Pero hay otro guapo Yo me siento un guapo en la idea Así que Donde quiera y como quiera Ahí estaremos Para hacer un debate Con el autor de la calle Como corresponde Con todo respeto Pero para recordarle Que existimos Bien, Raúl Perdoná nuevamente Que te haya robado estos minutos Era una duda que tenía A ver si era yo Que estaba loco O son todos los otros medios Que nunca te dan bola Sí, pero ¿Sabés qué? No nos dan bola Pero nosotros seguimos trabajando Y más temprano que tarde Van a tener que nombrarnos Van a tener que poner Mucha atención en nosotros Un gran abrazo Para ustedes Y para todos Bueno Suerte Raúl Y muchas gracias Gracias querido Gracias Raúl Rodríguez Candidato a la presidencia Por la asamblea popular Lo tuvimos acá Lo entrevistamos ¿Existe de verdad? Es de carne de hueso Es uno de los cinco candidatos A la presidencia Que además están corriendo Los cartas Al principio Sí, sí, claro Nosotros somos creo que El único programa Que lo ponen siempre Los mampers de las elecciones Que lo acepta Que sabe que existe ¿Vos me alegro? Que está bien Yo pensé que le haya pasado algo No, no Yo también me alegro Vamos a salir de la repartija Tuvimos llamadas telefónicas Tuvimos de todo Esto es el futuro Unos 17 millones de afganos Están registrados Para votar En la tercera elección Organizada Desde que la invasión estadounidense Derrocó el régimen De los extremistas talibanes Desde entonces Afganistán evolucionó muchísimo Incluso En el ámbito electoral Como pueden ver en la imagen Allá cada ciudadano Cuenta con su propio cuarto oscuro Es el futuro Y la una la tiene No, adentro tienen Todos los votos distintos Y eligen Y nadie los ve Mostrará la credencial Nomás para que sepan Que son ellos Según se divulgó ayer El 90% de los dólares Que circulan por el mundo Tienen restos de cocaína Esto explicaría Las caras nerviosas Que hay afuera de los cambios Yo siempre pensé Que los que tomaban cocaína Enrollaban los billetes Para aspirar del montoncito En realidad Aspiran la que ya está En el billete Y claro Si el 90% ya tiene Claro Económico Una anomalía en el cerebro Que aparece a los tres meses De embarazo Podría ser el motivo Por el cual los esquizofrénicos Terminan escuchando voces Se cree que a los tres meses De gestación Los bebés comenzarían A reconocer las voces De sus ocho madres Vamos a terminar Con este bloque Rápidamente y con altura A diferencia de lo que hace Mi amigo Leo Lagos Porque la justicia argentina Condenó a prisión Al dueño del boliche Cromañón Omar Chabán Es idéntico a Chabán Es idéntico a Chabán También al manager De Callejero Diego Argañaraz Pero absolvió A los músicos De la banda Por la tragedia Ocurrida en diciembre De 2004 El guitarrista De Callejero Maximiliano Dierfi Dijo Me sacaron una mochila Grande de encima La mochila estaba llena De bengalas ¿Puedo? Te pido por favor ¿Puedo? Permiso Si no no voy a soportar El corte Después Leo la diaria No importa que esté arrugada Se puede ir igual Ahí 1 o 6 192 personas 192 personas 94 ¿194? Sí, no olvidar Señoras y señores Vamos a un corte Son contados segundos Uno o dos segundos Y ya volvemos con un informe Que cambiará la forma Que vemos Al animal que más puebla Nuestro país Ya volvemos ¿Eh? Como ustedes bien saben Muchas veces La realidad Supera la ficción ¿No? Nación Muchas gracias Por recibirme en tu programa Leo Para mí Traer esto Estábamos juntos Nacho Le decía La realidad Supera la ficción Vamos a ver Un corto de ficción De esos que dan Ese programa de ficción Que es Tiene noche 4 Y al regreso Vamos a mostrar Un informe de verdad No me estoy sintiendo bien Andate si querés No, no, no Vamos a ver Estudios Estudios científicos Estudios científicos Estudios científicos revelaron Que equivalente aproximadamente Al 25% De las emisiones Del CH4 Generadas por la actividad humana Este gas Tiene la capacidad De atrapar 20 veces más calor Que el dióxido de carbono Otra vez nos copiaron Leo Otra vez nos levantaron La información ¿Qué hacés arriba De un tarro de leche? No entiendo No, no entiendo Me sentía mal Y fue el efecto ese Que me aparece Semanalmente Pero Nacho Para sentirse bien Hay que tomar la leche Y no sentarse arriba De un frasco Pero me redujo Me redujo Bueno, no te redujas Porque tu informe Hiciste un informe Sobre este tema Sí Y estoy agrandado Por el informe Irónicamente Porque siempre estamos Un paso más allá Porque nosotros Tenemos tiempos De postproducción Que son más o menos De unos Dos años y menos Medio Entonces por eso Las noticieros Nos chorían La información Y llegan antes Pero este informe Lo teníamos pronto Desde Este creo que Desde antes De la crisis de 2002 Bueno, vamos a hablar Entonces de este informe De Ignacio Alcuri Vidas urbanas Esta vez Vidas rurales Sobre el gas metano Y las vacas El video tiene Un millón y medio De habitantes Ignacio Alcuri Solo un micrófono Con él contará La historia De cada uno De ellos Vidas Vidas Urbanas Cada vez Hay más conciencia En el planeta De que el calentamiento Global No es un tema De ecologistas Apocalípticos Es una dura realidad Erróneamente Se cree que Los países industriales Son los grandes Responsables Del daño A la capa De ozono Sin embargo Los países ganaderos Como Uruguay Liberan en la atmósfera Grandes cantidades De gas metano ¿De dónde proviene Ese gas metano Tan dañino Y responsable Del calentamiento Global? De nuestras vacas Más precisamente Del caño De escape De nuestras vacas Ya que sus gases Son En gran parte Gas metano Pero Dejos de cruzarse De brazos Hay gente Preocupada En el tema Tal es el caso De Clarabello Pérez Clarabello Pérez Era un saludable Ejemplar De la raza Hablando Trabajaba En un tambo Sin mayores Preocupaciones Hasta que un día Se enteró De que por su culpa Se elevaba La temperatura Del planeta ¿Cuándo te diste cuenta De que el gas metano De tus Flatulencias Estaba relacionado Con el calentamiento Global? Mirá te cuento Una vez tenía Una minita Que me quería clavar Ahí del pueblo De 33 Y la invité A ver una película De cine Y ella quería Ver una película Esta la verdad Incómoda Algor Y estaba viendo La película Y de repente Me empecé a dar cuenta De todo el quilombo Este que producía La demanación De gases De vacunos O sea que el tema De la película Era justamente La relación Del metano Con el calentamiento Global Realmente sí Me sentí muy incómodo La verdad Realmente era incómoda Porque decían Que nosotros Las vacas Producimos gas Que después van a la atmósfera Y hacen un agujero Así En la atmósfera Y me puse Y me puse muy mal La gente Me tiraba De todo Me decían Vaca Mala leche Volvete A la mierda Terrible No te quiebres Clarabello Pérez Decidió tomar Una medida drástica Desoyendo Los consejos De todo su entorno Tomó la decisión De no emitir Más metano Para no liberar A la atmósfera Más gases Invernadero La decisión Conmovió Sus allegados ¿Sabes que si no expulsas Tus gases Corres serios riesgos De tener problemas De salud Sí Nacho Pero acá Hay que hacer Hay concientizar La gente La gente Nosotros las vacas Tenemos que hacer algo Por este mundo Que vivimos ¿No te parece Que estás exagerando Un poco? No Nacho Porque para mí Yo me estoy sacrificando Por mis hijos Por los pibes ¿Tenés hijos? No Pero yo voy a tener hijos Si me Con este dolor de panza Que tengo No me da ganas Hacer nada Pero Este es mi aporte Al mundo Un granito de arena Un poco de gas Pero es lo único Porque puedo aportar Estoy muy saqueado Sí Porque me duele La fuerza De los gases Y no hay más Y me llevo a la cabeza Los gases Y me vuelvo loco Me vuelvo Clarabello Pérez Fue internado De urgencia En este nosocomio Lo afectaba Una obstrucción intestinal Aguda Su vida Pendió de un hilo ¿Estás acá? ¿Bien? ¿Todo bien? Clarabello Estuviste cerca De la muerte ¿Eso cambió Tu punto de vista Sobre el gas metano? Sí Vivo un túnel negro Nacho Llegué hasta el fondo Del túnel Estaba Dios Y me dijo Juan Carlos El Big Bang Fue un gas gigante No tenés que traer El miguelo Aquí Big Bang Pará Eso que acabás de hacer Fue una inmundicia ¿Y qué? Yo viví a mi vida Por este planeta Nacho Viví mi vida ¿Y vos me vas a decir A mí lo que tengo que hacer? No, no, no Pero es algo Es algo repugnante Es algo repugnante Lo que estás haciendo No, pero ¿Vos tenés un autoeléctrico Que no contamina? ¿Entonces qué te venís a hacer El ecológico conmigo? Alguar contamina Tabarel, pájaro, canzán Y todo el mundo contamina Y a mí no me Yo me jugué por esto Me jugué por un ideal Por un proyecto del país Por un proyecto del mundo Y vos me vas a decir ¿Qué te vas a hacer? ¡Pelada de acá! Clarabello vive hoy Una vida normal Bueno Tan normal como La de un niño de 5 años Que descubre que puede hacer ruidos No solamente con su boca Pero su desgarrador testimonio Inspiró a millones de personas Que ahora Son un poco más conscientes Sobre el calentamiento global Desde el país Más calenturiento del mundo Este fue otro informe De Ignacio Alcuri para ¡Ay me cagué! Ignacio Tengo que felicitarte Porque a diferencia del 4 Que puso Agarró unas imágenes de archivo Vos estuviste ahí con las vacas Estuve ahí Estuve donde tenía que estar En la información En el lugar Vamos los pibes Vamos nosotros Vamos las vacas Fue muy incómoda Hacer esta nota Increíblemente incómodo De hecho En este momento Tengo una prótesis de nariz Porque literalmente Se me cayó Bueno Nacho Vamos a agarrarte un poco de aire puro Refrescaste el metano Que acabas de inhalar Vamos a un corte Y ya volvemos ¿Te parece? A ver si me agrando un poquito Porque estoy Tengo miedo de caerme ¿Qué te vas a caer? Bien Poder mental Estás teniendo ¡Sos un yogui! Vamos al corte Y ya volvemos Nacho ¿Realmente admiro El control mental que tenés? No solo te pequeñecés Si te agrandás A piacheres Sino que encima Te sustentás en el aire Puedo levitar Pero no te quiero interrumpir más No Te iba a decir Si vas a levitar Sería bueno que supieras Cómo va a estar el clima Y para eso ¿Qué? Vamos con la Meteoróloga más bella De la televisión No puedo decir otra cosa Leonel ¿Cómo va a estar el clima? Hola Leonardo ¿Volviste? Sí, sí Volviste Estuve en Europa Y volví Buenísimo ¿Me trajiste un regalo? Te trajo un regalito Sí Perfecto Ahora lo voy a buscar Escuchame una cosita ¿Sabés qué? Yo hoy no voy a dar el clima Hoy voy a hacer lo que yo quiera ¿Estás segura Leonel? Sí Porque como es la semana De la nostalgia Se me ocurrió Que podía traer un pasaje Que traje un pasaje Para rememorar la historia De la meteorología De nuestro país ¿Pero para qué te la complica? ¿Te parece que estás preparada Como para hacer una historia De la meteorología De nuestro país? Sí, te leo La meteorología en Uruguay No sería lo que es hoy De no haber sido por El invalorable aporte De Don Luis Facundo Alcázar Don Luis nació En el año 1875 En el seno De una caudalada familia Y ¿Sí va? Leonel Primero ¿Qué tipo de hoja Estás leyendo? Es como una No sé La hoja que tenés Ahora se ve un poco Es como una hoja transparente Es rarísimo Es una hoja Es magnífica A ver Ponétela en la cara Es una hoja Especial El mejor informe De meteorología Ay, por fin Ahora Te queda mucho mejor Ahora Es una hoja especial Escuchame Leonel quería Me la traje De una enciclopedia Leo ¿Te sigo leyendo? Sí, a ver Don Luis Nació En el año 1875 En el seno De una caudalada familia De la zona De De Ahí Termina ahí Así ¿Ya está? ¿Pero cómo ya está? Lo sacaste de la enciclopedia Pero que copiaste mal Se corta acá, Leo Estoy copada Pero, pará ¿Copiaste mal Lo que estaba en la enciclopedia? ¿Cómo? Yo no copié Yo arranqué la página Porque no me iba a traer La enciclopedia Le digo Hoy viene en Omnibus Mi novia no me pasó A buscar en el auto La enciclopedia pesa pila Y está Arranqué la ¿Qué? ¿Voy decís que arranqué La hoja mal? ¿Qué? ¿Partí toda la información En el medio? Yo creo que ¿Por qué no hubiste El clima Como cualquier otro programa Para cualquier otro informativo Hubieras dado el clima Para la noche de la nostalgia Y punto ¿Cómo va a estar? ¿Va a hacer frío? ¿Calor? ¿Y ya está? Ay, talio Lo que pasa es que hoy traje Un mensaje para la población ¿Para la noche de la nostalgia? Para mi audiencia Mi público A ver, ¿cuál es? Señora, señor En la noche de la nostalgia Salga Diviértanse Y si maneja Beba alcohol No, no, Léa El no beba alcohol Si maneja Si conduce No maneje ¿Y yo qué dije? Si conduce No maneje Si conduce No maneje Leo, ¿qué decís? No se acuerda Lo que dice es Si conduce No maneje Pero si conduce No maneje Es contradictorio Leo, ¿qué decís? Ah, por fin Yo pensé que estaban Todas apagadas La neurona Había una que estaba funcionando La idea es que Si conduce Que no beba la gente ¿Y yo qué dije? Que conduzca y beba ¿Y cómo es? Que si conduce No beba ¿Y yo qué dije? Dijiste que conduzcan Y beban Y podemos seguir así Yo mañana Tengo que grabar En otro canal Me encantaría Sí, sí, me encantaría Pero vos tenés que grabar En otro canal Y acá hay código 3 Y los muchachos Se tienen que ir Leonet Estupendo Bárbaro, te felicito Muchísimas gracias Abríguense Bueno ¿Qué pasó? Viene para el regalo ¿Querés el regalo? ¿Es la vaquita? Sí, toma Una vaquita ¡Es copada! Nos vemos el lunes 2230 Tempranito Cuando canta el papagayo malayo Un reporte de comunes Vamos a ver el regalo Chau! Chau! ¡Gracias!